hola muy buenas a todos, en el mercado de combate en esta capacitación en Revit Estructural 2023 para todos ustedes. Un poco de mí, un poco más negado, actualmente instructor experto para Escuela de Tecnología de la Construcción de la Cámara de China de la Construcción de Chile, instructor actualmente desde 2015, mencionado en plataformas ya, como bien lo conocen, correo, descripción, YouTube, espero que se sigan suscribiendo para más contenido. En esta oportunidad, nos compete ver un poco la, en esta primera parte, configuración en Revit Estructural. Antes de la sesión, veremos una configuración estructural para acceder al panel. Desde ya, nos animo a que próximamente voy a estar recopresando algunos cursos, ya sea en Revit Estructural, MEP e instalaciones a continuación. Para acceder al panel, ir a la pestaña de estructura y seleccionar el icono o flecha de indicada, seguido de ellos, se desplegará en la pantalla de configuración. Nos vamos al programa. Vamos a ir a la opción de nuevo. Partida estructural. Para la configuración estructural en la parte 1, en esta parte 2, con todos ustedes. Primeramente, vamos a guardar archivos de tiempo para que puedan seguir cada capacitación que venga a través de este. Configuración. Real. Y de acuerdo a eso, vamos a seguir los siguientes pasos a través de próximos videos. En esta parte 2, que nos compete en la parte de estructura, en donde podemos ir a las opciones de configuración estructural. Y nos vamos a saltar y ir al powerpoint que teníamos anteriormente. Ir a la pestaña de estructura y seleccionar el icono que está un poco más abajo de la fecha seleccionada y se desplegará en la siguiente configuración. En esta sección veremos configuración estructural para acceder al panel y a la pestaña de estructura, que ya lo hemos hecho. Y los elementos de armazón estructural deben estar unidos a otros para que se pueda apreciar el cambio a la distancia o reducción. Toma punta representa la distancia de reducción entre la representación simbólica de las tornapuntas y otros componentes de la armazón estructural. Viga, viga celosía, representa la distancia de reducción entre la representación simbólica de las vigas o viga de celosía y otros componentes de la armazón. El pilar representa la distancia de reducción entre la representación simbólica de los pilares y otros componentes de la armazón estructural. Este parámetro afecta al espacio entre las representaciones simbólicas de pilares unidos en una vista de alzado. El espacio solo se puede ver sin la propiedad del igualitar símbolo de conexión superior del pilar se establece con un valor. En el programa podemos ver que tenemos una primera pestaña de la estructuración de la representación simbólica con una tornapunta a cierta distancia y las vigas de celosía. También tenemos los símbolos que pueden ser línea paralela y línea con ángulo. Y también podemos darle un desfase de líneas paralelas, mostrar tornapuntas, dependiendo de la conexión que nosotros vayamos colocando, mostrar tornapuntas debajo y condiciones en paralelo, etc. Y mostrar ya sea base de pilar o parte superior de pilar o vigas y tornapuntas. En este caso, nos da el momento de estructura, momento de emboladizo y con la conexión que nosotros podremos incluir o traer para acá para configurarlo. En las opciones de casos de carga, vamos a ir un poco más a la siguiente. En las opciones de casos de carga podemos definir en específico un determinado parámetro para un determinado punto dentro de la estructura que podemos añadir tantos como sean los necesarios. En este caso, en los casos de carga, tenemos los más para todos los ingenieros calculistas. Peso propio, sobrecarga de uso, carga de viento, en esta versión 2023 de Revit, carga de nieve y sacar cálculos apropiadamente, mucho más fácil. Sobrecarga de uso, entre ellos, entrecubierta, accidental, carga de accidente, carga de temperatura y carga síndica. Tipo de carga, encontramos muerta, viva, viento, nieve, viva de cubierta, accidental, temperatura y sísima. Podemos añadir cargas específicas definidas por su naturaleza que podrán añadirse a una carga especial. Todo ello puede venirse haciendo combinaciones de acuerdo a lo que ya he explicado anteriormente y añadir. También podemos editar fórmulas a través de este. También. En la pestaña de combinación de carga podemos añadir las cargas creadas y crear combinaciones seguidas de un determinado tipo en el principio de carga. Ya no es el paso 1 que podemos añadir tantas veces. Nosotros deseemos añadir, añadir tantas veces o combinaciones que nosotros necesitamos para un cálculo, ya que Revit no es un, por sí solo, genera una análisis estructural, pero muy, muy básico. Muy básico, no estará en principio como el DABS o el logo de estructura, los SAP 2000. Luego de añadir cargas y crear una con fórmula, bastará con solo seleccionar su tipo o combinación. Obtendrá resultados, reacción y fuerza de elementos para una sola combinación de cargas y seleccionar envolvente. Obtendrá los resultados máximos y mínimos de un grupo de combinación de carga. Al establecer fórmulas, nos queda derivar su estado, ya sea de servicio o último. Límite de servicio. Reflexará el funcionamiento de una reestructura, flexión, vibración, etc. Con una carga nominal o dentro de lo que ha visto. Límite último, se basa en la capacidad total de una estructura para resistir sin riesgo cargas extremas o moderadas, sin combinarse o fracturarse. Por último, hay que establecer el uso de carga. Podemos hacer uso como ser uno combinado o para el rechazamiento o una carga. Las combinaciones de carga no portantes incluyen las cargas verticales, tanto permanentes como el peso propio. Peso propio de la estructura, es decir, que son solo vigas, pilares, etc. Y sobrecargas de uso basadas en la ocupación de personas, en la planta de oficina, caja, en un almacén, ni en una cubierta. Las combinaciones de cargas laterales incluyen las cargas horizontales, tanto permanentes como el peso propio. Tierra con un muro de desinestación y sobrecargas de uso. Viento sobre la carga de una estructura o el efecto de servidio de una estructura a causa de un temblor de pie. Las combinaciones de cargas combinadas incluyen grados y versos de cargas tan queridos. Cargas como de arreglamento para responder a situaciones en que haya estructuras ocupadas que a la vez experimentan carga de viento o de un temblor de pie. Comprobación automática. La comprobación de modelos analíticos emite una transgencia, se sospecha alguna incorrección en el modelo analítico del proyecto. La cual debemos utilizar esta configuración cuando se haya modelado casi toda la estructura y tenga que averiguar si hay cambios aplicados al modelo, que averiguar si hay cambios aplicados al modelo que pueden dejar elementos sin soporte o crear incoherencias en modelos analíticos. Nosotros recomiendo activar esta configuración en las fases iniciales de un proyecto. El número de elementos sin soporte durante la creación del modelo es importante. Soporte de elementos. Emite una advertencia cuando se detecta un miembro sin soporte durante la creación o la modificación de un modelo. Las referencias circulares se especifican en la sección Comprobación de soportes. Elementos en este cuadro de diálogo. Comprobación de coherencia entre modelos físicos y analíticos. Emite algunas advertencias durante la creación o modificación de elementos para todos los elementos estructurales sin soporte. O todas las incoherencias en el modelo analítico. O todas las incoherencias entre los modelos analíticos y físicos. Todos los modelos analíticos sin un material físico asignado. Las opciones para comprobación se especifican en las secciones Comprobación de coherencia entre modelos analíticos y físicos. Que es lo que trae el efecto simbólico. Tanto para empotramiento, articulación, articulación del indignante o definido por el usuario. Dependiendo de las secciones que nosotros comprobemos. Y el espacio de símbolo de línea entre otros. Comprobación de soportes. La opción Comprobación de soportes de elementos se utiliza durante las comprobaciones de soportes de elementos automáticas. O iniciadas por el usuario. Las referencias circulares permite buscar cadenas de soporte circular. La comprobación de coherencia entre modelos físicos y analíticos. Estas opciones se utilizan durante la comprobación de coherencia entre modelos físicos y analíticos. Tanto automáticas como iniciadas por el usuario. Por otra parte, tenemos configuración de condiciones de contorno. La configuración estructural sirve para especificar los símbolos de familia y ajustar el espaciado de cada representación. El símbolo de condición de contorno. El símbolo de familia se selecciona un símbolo para los estados de condición de contorno. Empurramiento, articulación, deslizante y dividido por el encargado. Se precargan familias de símbolos en las partidas estructurales. Estas familias se pueden duplicar y editar por el fin de cumplir con normas o necesidades de visualización. Se debe especificar la instancia requerida en el campo de espaciado, de símbolo de área y línea para completar la configuración. En este caso, en esta parte 2 de configuración, hemos visto algunas opciones de configuración para nuestro proyecto de estructura. Espero que me sea de mucho agrado. Estas configuraciones se han mejorado en la parte estructural de configuración. Que podemos irlo viendo en el próximo video de acuerdo con su like o dislike y su suscripción. Que lleguemos a la venta continuamente. Y si quieren más videos así, suscríbanse. No cuesta nada. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Muchas, pero muchas gracias.